Para mí el bacalao al pil pil es uno de los platos más ricos de la gastronomía española. Si no lo sabes hacer yo te enseño porque es súper fácil y queda delicioso. Esta receta viene cargadina de truquitos. Así lo aprovechamos al máximo y también te doy algunas ideas con mi toca personal. De un lomo entero sacaremos los trozos sin espinas para esta receta y los recortes los usaremos para otra que te dejo la idea al final del vídeo y es alucinante. Salamos el pescado y lo reservamos. Laminamos los ajos y la guindilla a la que le quitaremos las semillas. En una cazuela o sartén ponemos aceite de oliva virgen extra y cuanto más pongas más salsa te sale. Doramos los ajos y la guindilla que retiraremos cuando estén doradinos. Apagamos el fuego y dejamos que el aceite enfríe un poco. Cuando esté atemperado añadimos el bacalao a fuego bajo con la piel hacia abajo. Tres minutinos por cada lado y ya lo tienes. Y con el fuego apagado y un colador empezamos a menearlo ahí como la que está loca. Y en poco tiempo tendrás esta preciosidad de pil pil que apetece usarla de crema hidratante. Y aquí van las sorpresas finales. Con la piel de los recortes hacemos estas cortezas y con la carne croquetinas que os subo a la receta a continuación.